Ahora sí, Mariano Borner, tercero de la final de Clase 3 de titulares. ¿Cuántos kilómetros entre Rosario y Paraná? 180 creo. Muy poquito. Y vas a definir primero el campeonato ahí. O sea que la gente me imagino que se va a trasladar desde Paraná hasta Rosario para ver si podés obtener el título de Clase 3. Así es, falta mucho. Lo importante es seguir como venimos, con mucho trabajo, tanto físico como trabajo de todo el equipo, porque pudimos revertir un funcionamiento que no era el acorde del auto en la primer final. Todo el equipo trabajó bárbaro y pudimos funcionar bien, ir para adelante. El condimento especial que dio el aceite, pudimos siempre estar bien parados y después aprovecharlo cada momento de los funcionamientos del resto para avanzar. ¿Cómo estaba la pista teniendo en cuenta el aceite y la temperatura que hacía ahora respecto a la final que corrió Lucas más temprano? Sí, bueno, el aceite, hoy por lo que me dijo Lucas, había mucho aceite también. Y bueno, por supuesto con más temperatura hace que el grip sea mucho menor. ¿Cómo viste de atrás? ¿Pudiste ver algo? La mañora que iban de atrás, Castellano, Oculovic y Larabri. Sí, sí, la vi. Era el protagonista especial de atrás, de lujo, ¿no? Y bueno, la definieron bien, ¿no? Yo no pude entrar en ese momento porque todavía tenía una luz. Y bueno, obviamente que por ahí arriegar a un toque no podría haber dejado fuera de carrera. ¿Cuál es el fuerte de tu Fiat línea que pudieron recuperar el auto respecto de la primera carrera, la salud? Sí, en general, en general estamos bien. Nos falta un poquito de auto. Obviamente que reglamentariamente el auto a nivel motor y a nivel auto es el más complicado. Y bueno, gracias a todo el conjunto que tenemos pudimos avanzar. Bueno, en una semana vas a estar en TC y en Comodoro. ¿Qué podemos esperar de ese Ford? Esperar de tener un buen resultado. Lo venimos haciendo en las últimas carreras desde que nos levantaron ya un poco la pena y bueno, la sanción. Así que dejaremos lo mejor en lo que queda en Comodoro y en La Plata. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Bueno, te toca ser protagonista también en TN y también en Super TC2000. Otro buen año deportivo para vos. Así que te agradecemos por la nota y bueno, a cerrarlo de la mejor manera. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, 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 no.